Es sumamente interesante que este proyecto llegue a toda la población para que puedan colaborar. Es un proyecto que necesitamos la colaboración de todos. El proyecto surge en primera instancia porque una vez que Rotary Internacional da por erradicar la polio de África, era el último continente que quedaba, impulsó lo que es el cuidado del medio ambiente. A partir de ahí que nosotros empezamos a desarrollar distintos proyectos y hoy estamos trabajando fuertemente con el proyecto que se llama La protección medioambiental es una tarea de todos, que se basa principalmente en lo que es sacar la mayor cantidad de plásticos de la ciudad. La basura en general es un problema muy importante a nivel local, a nivel país, a nivel mundial en realidad. Entonces nosotros pensamos qué podemos hacer nosotros de San Cristóbal como institución de servicio a la comunidad. Y bueno, fue que impulsamos esta tarea de sacar los plásticos de la calle. La idea en primera instancia es recolectar la mayor cantidad de plásticos posible y para en un futuro vender este plástico. Y bueno, con lo que se recauda, no es un objetivo económico, el principal objetivo es sacar el plástico de la calle. Por lo menos cubrir los gastos de lo que es transporte y algo de recolección o de compresión del plástico. Y bueno, después si sobra, bueno, de alguna forma que vuelva a la localidad. Es una movida internacional, o sea, pero bueno, lo dejan, digamos, a criterio de cada club o cada comunidad que tiene una institución rotaria, a trabajarlo a su manera, digamos. Y bueno, como acá en la ciudad no hay la separación de basura y todo eso, se nos ocurrió empezar por lo menos con el tema de los plásticos, que es algo que lleva tantos años la descomposición, digamos, y bueno, que contamina, que contamina los ríos, que contamina el aire, el tema de quemar la basura y todo eso. ¿Hubo alguna respuesta a nivel municipio, a nivel consejo? Sí, estuvimos, lo presentamos al proyecto en la municipalidad, también con los concejales que nos estuvieron recibiendo, y bueno, ellos están de acuerdo, nos apoyan, obviamente también necesitamos el apoyo de la comunidad en general para juntar, digamos, para que no esté en la calle y sea basura. Esa es la idea, digamos. Fue unánime la decisión de trabajar con el plástico. Ya era un tema que nos venía preocupando. Empezamos con la recolección de tapitas, con el corazón en la placita de la integración. Y bueno, pero, o sea, somos conscientes recorriendo la ciudad de que hay muchos plásticos en la calle, y que, bueno, de alguna forma nosotros teníamos que hacer algo, por eso es que empezamos a recolectarlo. ¿Qué tipos de plásticos son los que están buscando para reciclar? Bueno, pueden ser botellas, ya sea de gaseosas, de soda, de lavandinas, desinfectante, de shampoo, crema de enjuague, aceite, vinagre. Los sifones de soda. Sifones, y no se preocupen por sacarle el tapón, esas cosas no importan. Las botellas también pueden, que sería lo ideal, ya comprimidas para que ocupe menos espacio. No hay problema con que la botella esté aullada. Lo que no pueden ser son los plásticos de los envases de crema, que es un table, y aceites para vehículos. Esos son los que nos aceptan en el resto todos. Por el momento nos manejamos. Que lo pueden traer al Rotary. El Rotary está abierto de lunes a viernes de 9 a 11. Se pueden comunicar con cualquier Rotary o por Facebook. También tenemos en Facebook, nos pueden escribir. Y bueno, si no, otra alternativa es, lo dejan por el patio, por la pared, por el tapial. Y nosotros cada tanto recolectamos el patio y lo vamos agrupando y seleccionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!